La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el trámite de reformas para un séptimo retiro de fondos previsionales. El grupo de parlamentarias y parlamentarios solicitará a la Sala de la Cámara la fusión de cuatro de las iniciativas presentadas sobre la materia, que poseen un perfil similar en idea matriz y tramitación. Vamos a conversar precisamente con uno de los autores de proyectos que permiten retiros de fondos previsionales. Se trata del diputado Roberto Arroyo. La iniciativa de él y el diputado Cifuentes permite destinar parte o el total de los fondos para solventar los gastos no cubiertos por su sistema de salud respecto a enfermedades catastróficas. Además, posibilita destinar estos dineros para solventar morosidades de créditos hipotecarios después de que operen los seguros. Diputado Arroyo, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias y gracias a ti por la invitación del canal. Diputado, bueno, conversábamos antes de comenzar a grabar la entrevista y decíamos que este tema, el de los retiros, a pesar de las críticas que pueden haber de algunos sectores políticos, económicos, genera interés por parte de la ciudadanía, incluso aceptación por parte de chilenas y chilenos, de un grupo importante. ¿Por qué ustedes deciden presentar una iniciativa de estas características en que los chilenos y chilenas puedan retirar parte de sus ahorros previsionales? Mira, este es el séptimo intento de realizar un proyecto como este de retiros previsionales. Hay por lo menos tres términos que ya están asentados, tanto en el Tribunal Constitucional como es el hecho primero de que los dineros son de los cotizantes, de los trabajadores, les pertenecen. Por lo tanto, si es así, las personas pueden hacer uso de esto en algún minuto, pero la ley no lo contemplaba. Por lo tanto, estamos haciendo una modificación, una reforma constitucional para que les permita hacer estos retiros, ya sea para situaciones particulares, como el proyecto que yo presenté, aun cuando también estoy de acuerdo con el retiro universal. Lo que acaba de ocurrir recién en la sala, se votó para solicitar a la sala que se refundan cuatro de estos proyectos. El quinto, que fue el de octopréstono, se dejó al lado por no tener la idea matriz fundamental de acuerdo a los otros cuatro proyectos. Se sale ya de la idea que significa el retiro. Entonces, estos cuatro, hoy día les está refundido con la aprobación de la sala, con 71 votos a favor, ¿no es cierto?, logramos de que se pueda ver todo el proyecto. Por lo tanto, ahora va a quedar refundido en un solo proyecto, que va a tener el 10%, el 15%, el 50% para vivienda única, que todo eso se va a discutir. Y las dos causales que yo también puse en manera específica, pero ahora, al refundirnos, no vamos en un solo proyecto y aquí vamos a tener que dar la pelea para que alguno de estos salga. Y esa fue la intención de llevarlos en proyectos separados, porque todos éramos partícipes de hacer un proyecto de retiro. Aun cuando, como dice usted, hay muchas críticas, pero aquí lo podemos resolver conversando. Sí, pues precisamente sobre eso queríamos ir, para ir despejando algunos puntos, y primero en cuanto al proyecto en particular. Usted nos decía que esto se refunde, se convierte en un solo proyecto, me imagino que va a sufrir una serie de modificaciones y también pueden ir cambiando los objetivos en relación a la propuesta original. ¿De qué manera usted cree que puede confluir en un muy buen proyecto que permita el retiro de fondos previsionales? ¿Cómo lo priorizaría usted? ¿Que sea para excepciones, que sea para fines específicos o que sea para fines universales? ¿Cómo fueron los retiros anteriores en que estábamos acostumbrados a hablar de un 10% de los ahorros previsionales y que cada persona los destinará a lo que fuese y que tampoco se tuvieran que devolver? Yo esperaría un buen proyecto que contemple las demandas sociales. Primero, como el 10% universal, hay un proyecto que establece el 15% también de libre disposición, que también podría pasar, pero ya un 10%, como fue el otro retiro, sería ideal. Pero a esto también, no solamente el 10%, sino que también pudiera incorporar estas otras necesidades especiales, como por ejemplo la demanda en salud frente a una enfermedad de alto costo. Si yo o cualquiera paso por una situación de una enfermedad que tiene alto costo, como un hijo que obtiene una enfermedad de alto costo, no sé, esto puede ser el tratamiento de un cáncer, y yo tengo estos fondos acá, yo creo que no me va a importar mucho pensar en la mala jubilación que voy a tener si puedo utilizar estos recursos para atender esta demanda en salud. La segunda situación específica es el caso de resguardo de la única vivienda. Hay personas que tienen su única vivienda y están pagando dividendos. Estos préstamos hipotecarios generalmente son de largo plazo, 20 años. En 20 años pueden ocurrir muchas cosas, como es el perder el empleo y tener que dejar de pagar estos dividendos. En nuestra ley, hoy día, tres dividendos que deje de pagar, el banco hace una aceleración de cuotas, que existe en nuestra legislación por ley de banco, y permite que te cobre el total. Por lo tanto, no vas a ser capaz de pagar tres cuotas menos vas a pagar el total. Significa que esta casa viene para acá y entra a remate, perdiéndose el único bien de la familia. Mientras que yo tengo este fondo acá, que podría ser utilizado para esta situación. Estoy hablando de una persona que pierde el trabajo, pero después vienen, se aplican los seguros, no sé, toda esa santidad. Una vez que eso, entre inmediatamente a operar esta situación para proteger este bien familiar único, que es lo único que tiene la familia. O sea, el 10% más algunas situaciones adicionales. Solo para que quede claro el punto, diputado, en caso de que no haya respaldo político para que se saque el 10% para fines universales, ¿ustedes pelearían entonces para que sí se pudiera sacar dinero para fines particulares como los que nos comenta? La idea es que ahora es un proyecto. Por lo tanto, si no está la idea política de apoyarlo, no van a apoyarse en nada. Si va a salir algo, yo creo que va a salir el 10, el 15, y a eso sumarle algunas dos situaciones particulares. O sea, una persona, en caso de que pudiese avanzar este proyecto, todo en condicional, una persona, un cotizante, podría estar en condiciones de sacar su 10%, no sé, en dos meses más, tres meses más, y después... Libre disposición. Para libre disposición, y después, en caso de que esta misma persona tenga una enfermedad grave, como la que usted mencionaba, o tiene riesgo de perder la casa, también podría hacer uso de aquellos fondos. Esa es la idea para que quedemos todos tranquilos y bien. ¿Y en qué porcentaje, diputado, en caso de enfermedad o en caso de riesgo de pérdida de la casa? En el caso de las enfermedades, por ejemplo, va a ser dependiendo del monto que necesite. Por lo tanto, lo que se va a hacer cargo el sistema a través de este fondo es de la deuda que él pueda tener por esta situación de salud. Primero, operará lo seguro que la persona pueda tener, y esto, en manera complementaria, le ayuda a resolver el tema de la deuda que tiene, en este caso, en salud. En el segundo caso de la vivienda, también, porque va a depender que lleve cinco o diez, pero hay personas que ya llevan dieciocho años pagando, y porque no pagaste las últimas cuotas, o sea, tú no pagas las últimas y también te las pueden rematar. Entonces, va a proteger también en base a esas situaciones. Vuelvo a insistir para dejar nuevamente. El diez, como fue antes, pero incluye estas dos situaciones especiales. Nos queda clarísimo, diputado. Ahora, vamos a los peros, a los peros de esta iniciativa. Usted ya adelantaba que hay un pero que está un poco eliminado, ¿no?, que tiene que ver con la constitucionalidad de los retiros, porque ya hay fallos por parte del Tribunal Constitucional que avalaron los primeros retiros, ¿no? Efectivamente, eso ya lo quedó zanjado. Por algo se pudieron hacer los retiros anteriores. Entonces, existiendo eso, ya no podría haber un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional como que esto es inconstitucional. Eso ya se zanjó. Se zanjó el hecho, como le digo, de que los fondos son de los trabajadores, de los cotizantes. Y esas cosas que hoy día son importantes. Ya se zanjó también, yo creo que el tema hoy día es más por el lado económico, donde están buscando los peros y están vendiéndole a la gente el tema de la inflación. Si la inflación, mira, cuando tuvimos una alta inflación, Estados Unidos también tenía una alta inflación. Estados Unidos se recuperó y nosotros también hoy día tenemos una inflación controlada, porque la inflación tiene que ver con un tema económico mundial. Entonces, a mí me cuesta entender a economistas que anteriormente, en la otra legislatura, hablaban de que los retiros habían sido positivos para la economía mundial, habían provocado un dinamismo en Chile y habían otorgado un 2.8% del PIB en Chile. Pero hoy día sí, hoy día sí generan inflación. Si fuera porque pones más dinero al mercado, entonces tampoco podríamos aumentar la PGU, tampoco podríamos dar bonos, tampoco podríamos subir el sueldo mínimo, porque también inyecta dinero y va a hacer un aumento de la inflación. Entonces, eso también lo conversamos en la comisión, lo expusieron también muy bien algunos diputados, y quedó bastante claro respecto de lo que es la inflación. Y estoy hablando de economistas que antes a lo mejor era, por ejemplo, el ministro Marcel, que hoy día es el ministro de Hacienda, pero fue presidente del Banco Central. Fue él quien sacó esos dichos. Y hoy día encuentro a economistas culpando a quienes estamos haciendo proyectos de los retiros de lo que va a pasar en la economía. La economía viene a venir mundial. Si no, quiere decir que nosotros tenemos tanta influencia con nuestros retiros que hicimos que la inflación llegara hasta Estados Unidos y Alemania. Diputado Arroyo, y mencionar además que los anteriores retiros se dieron en un contexto de pandemia, donde quizás también se podría explicar parte de la inflación que tuvimos en esos momentos y lo que se generó también después, ¿no? Bueno, hubo un receso mundial de la actividad económica que generó esta inflación, que no es culpa de los retiros. Y eso lo dejamos claro también ayer en la comisión, por eso es que lo vamos a conversar. Pero hoy día, a lo mismo que ayer a lo mejor saltaban cantando y pidiendo retiros, hoy día están en contra porque no quieren que se les eche a perder a lo mejor una herramienta política. Pero hoy día estamos trabajando respecto de esos motivos y desmitiendo que sea solamente la inflación un evento que impida que la gente pueda acceder a estos retiros de fondos. Son ellos los que nos han pedido, por eso somos representantes de la gente y vamos a hacer lo que la gente nos está solicitando por sus necesidades. Hoy día tenemos el aumento de las tarifas de luz que estuvieron congeladas también durante la pandemia. Y esos montos, y más el costo de la vida, la gente no la puede solventar. Entonces hay gente que nos escribe, yo quedé sin trabajo, tengo que pagar, me están echando de departamento que arrendaba, montones de situaciones que no escriben todos los días, y yo soy representante de la gente y siempre les dije que yo voy a votar por lo que la gente viviera porque yo no represento a ellos. No, ni a mí mismo ni a un partido. Sí, diputado Arroyo, y en cuanto a las jubilaciones a futuro, también hay otros que dicen que esto afecta finalmente los fondos de pensiones y que a la larga se nos va a generar un problema a quienes retiramos estos fondos en el futuro a la hora de jubilar. Y también le quería preguntar por el porcentaje de personas en Chile que podrían sacar retiros porque nos imaginamos, una, que están las personas que tienen trabajos informales, dos, las que no cotizan, tres, las que se quedaron sin ahorros provisionales producto de los retiros, y así un número importante de personas que no tampoco estarían en condiciones de retirar. De los 14 millones más o menos de cotizantes que existen, ya hay gente de 1.800.000 más o menos que ya no les queda nada de fondo, pero es gente que trabajó de esa manera informal, ¿me entiendes? Cotizó, tenía laguna, un tiempo cotizó, después no. Ellos en la primera hicieron su retiro del total. Después vienen los otros retiros y que alcanzó a ese número de 1.800.000 personas que ya no les queda nada. Si nosotros retiramos, este aumenta como a 3 millones y algo en la cantidad de gente que puede utilizar y que aún le quedaría fondo, pero ya son bastante menores. Es cierto que va a tener un problema en las jubilaciones posteriores, pero ya las jubilaciones son malas porque no tienen la rentabilidad que han querido tener. Y fíjate que una cosa importante y que voy a entender la historia. Antes existía una caja de empleados particulares, existían otro tipo de cajas como el Instituto Provisional, el Instituto Provisional, pero la gente jubilaba mejor, siempre decía. Pero antes se cotizaba al 30%, no al 10. Entonces, cuando tú cotizas poco y vives en una cultura en donde le dice a tu empleador, cotice por el mínimo, obviamente que no estás juntando porque esto es capitalización individual. Yo ahorro para mi propia jubilación. Esto no es reparto. ¿Ya? Esto cambió. Entonces, cada uno ahorra. Si tú no ahorras, no vas a tener jubilación. ¿Va a ser un problema para el Estado? Sí. Pero el Estado sabe lo que tiene que hacer. Cambiar de mentalidad. Porque, ¿cómo lo está haciendo ahora? A través de impuestos a las personas. Entonces, si nosotros cambiamos un poco de pensar y ser más estadistas, en que tenemos un país que se va a desarrollar, que va a propender hacia la industrialización, que va a generar trabajo, va a generar tributo, nosotros vamos a poder, con esa riqueza, poder hacer otras cosas. Si nosotros tenemos un cambio en que aumentamos un grado el valor de nuestras materias primas, vamos a tener nuevamente empresas que generen trabajo y tributo que van a permitir que trabajemos los problemas sociales y esas demandas como son de las pensiones para todas las personas. Diputado Arroyo, finalmente, para ir cerrando. Hace un tiempo atrás habló de que si no se avanzaba en la reforma previsional que se encuentra en el Senado, pues bien se presentarían proyectos de retiro de fondos, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo ve usted el tema de la reforma previsional? ¿En paralelo a lo que puede ocurrir también con la discusión de los retiros? Yo creo que ambas cosas son muy importantes y son necesarias en el desarrollo de un país. Pero yo, como digo nuevamente, lo que no estoy de acuerdo es que se siga con una política en donde los impuestos solamente se les cobran a las personas. Y finalmente, hoy día, uno parece que fuera una de esas cajas vecinas en donde te aprietan el botón y sacar, sacar, sacar plata desde las personas, de la gente. Es, para mí, inconcebible eso. Yo creo, nuevamente, que tenemos que cambiar como país nuestra mentalidad y tratar de buscar otra forma de financiamiento para nuestros programas sociales. Y trabajar a la vez, como te digo, no seguir chuteando para adelante esta reforma, no seguir chuteando para adelante el tema de las pensiones. Tenemos que empezar a trabajarlas ahora ya. Ya pues, diputado Arroyos, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Entiendo ya que el día 30 de julio se iniciarían las audiencias y el 27 de agosto podría votarse el proyecto ya fusionado. Sí, el 27 de agosto ya está el calendario. El 27 de agosto se vota el proyecto ya en la comisión para que después, en las primeras semanas de septiembre, pueda pasar entonces a la sala en donde va a solicitar la votación ya de todo el Congreso. Listo, pues, diputado. Le agradecemos que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias. Conversamos entonces con el diputado Roberto Arroyo, autor de uno de los cuatro proyectos que permiten ahorros de los retiros previsionales de las AFP.